La primera pregunta que le quiero hacer, ¿para usted lo que ha hecho el señor Vizcarra es un golpe de Estado? No, yo creo que no es un golpe de Estado. Mira, esta es una situación que, poniendo un símil simple, es un choque de trenes, un choque de poderes. Cuando hay un choque de trenes, siempre hay daños en uno y en otro lado. Ahora, para responder a tu pregunta, y enfáticamente digo eso, para mí no es un golpe de Estado, es el uso de algunas facultades constitucionales que existen y que, en definitiva, es producto de situaciones que se han venido dando. Ahora, nada de esto de lo que está pasando en la actualidad y las interpretaciones que se hacen son simples y sencillas, porque nunca antes había pasado una cosa así como la que ha pasado ahora. Y yo lo veo como que hay dos planos. Hay un plano legal y hay un plano de legitimidad. Lo legal para usted como... Lo legal, ya te di mi posición, mi apreciación, eso se produce como consecuencia de una negación fáctica que se da en el Congreso. El Premier llega y dice, quiero sustentar un tema que tiene que ver con la elección del Tribunal Constitucional, que además venía siendo una elección express, y no lo dejan hablar. Tiene un congresista que se dé la palabra y automáticamente después se procede a votar la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, eligiendo a uno y dejando de elegir a otro. En ese momento para usted ya se nega la confianza o se rehúsa, como dice la Constitución. O sea, hay una situación donde tú manifiestas tu voluntad y en ese caso se manifestó la voluntad por darle una negativa a lo que se venía pidiendo. Entonces, desde una perspectiva legal, ahí hay una situación para decir que la confianza se había negado. ¿Y legítima? Ahora viene el otro plano, que es la legitimidad. Fíjate, esa misma noche, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas respaldó al presidente, la Policía Nacional respaldó al presidente, el Jurado Nacional de Elecciones respaldó al presidente convocando elecciones. Los mismos congresistas hoy en día tienen una actitud, que se reúnen no como congresistas de la República, sino como parte de una comisión permanente, y entonces es una situación que además se siente en las calles. Eso es lo que se percibe, lo que se ve, lo ha dicho la Asamblea, que la gente no quería al Congreso. La gente estaba cansada de un Congreso que tenía una actitud de blindar situaciones, de obstruir hechos que se venían dando, y todo esto nos lleva a algo que es realmente penoso para el país.